Gracias por ver el video. Vamos a hablar un poquito de métodos de separación de mezclas. Esta presentación fue preparada por la maestra en ciencias Yolanda Dueñas y el doctor Fabio Benguechea, así como con el acompañamiento de la voz de la química Jessica Giraldo y Sebastián Gómez. Vamos a comenzar. Bien, la materia está organizada en diferentes niveles. Uno de esos niveles son las sustancias puras, que están conformadas por los elementos y los compuestos. Y están ahí básicamente y se conocen como sustancias puras porque para separarse deben pasar por métodos químicos o por una aplicación de energía extraordinaria. Y hay otra organización de la materia que es en mezclas, y estas mezclas están divididas en dos. Están divididas en homogéneas y en heterogéneas. Las homogéneas son mezclas que como su nombre lo indica, no se nota la diferencia entre los compuestos que contienen. Ahí hay muchos ejemplos, está, por ejemplo, el agua con la sal. Ustedes saben que la sal, ustedes cuando echan sal al agua, pues ella se disuelve y parece que hubiese una sola sustancia, ¿cierto? El café con leche y todos los ejemplos que vemos ahí en el cuadro. Y hay otras que son las mezclas heterogéneas, que son donde sí se notan las fases, o se nota la diferencia entre los componentes de la mezcla. En este caso, pues hay varios ejemplos, una ensalada, agua con arena, unas paletas. Hay una mezcla heterogénea que conocemos fácilmente porque la vemos a diario y es el agua con el aceite. Sabemos que el agua con el aceite no se disuelve, entonces forman dos capas o dos fases. Y esto se llama una mezcla heterogénea. Bueno, hablando específicamente de los métodos de separación para mezclas homogéneas y heterogéneas, tenemos que estos van a depender de las propiedades físicas, propiedades tales como densidad, temperatura, punto de ebullición, estado de agregación, entre otros. Entonces, para las mezclas homogéneas, los métodos de separación convencionales son destilación, cristalización y cromatografía. Para el primero, la destilación, este va a depender de los puntos de ebullición de las sustancias o compuestos dentro de la mezcla. Los menores puntos de ebullición, los compuestos con menores puntos de ebullición van a pasar a través de un sistema en el cual se está calentando nuestra mezcla, pasa a través de un condensador, como lo dice su propio nombre, se condensa este gas y se retiene en un matraz. El segundo, la cristalización, es a través de enfriar selectivamente nuestro sistema en el cual tenemos el compuesto de interés o el elemento de interés y vamos a después, posteriormente, separarlo por filtración. Tercero, la cromatografía, que es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, cuyo objetivo es separar los distintos componentes. Este tiene una aplicación en todas las ramas de la ciencia y el principio es un principio de retención selectiva. Existen diferentes tipos de cromatografía, pero, en general, esto va a depender de una fase móvil, una fase estacionaria y vamos a tener, como ya lo acabo de mencionar, una retención selectiva en cada uno de los puntos, digamos, de las columnas cromatográficas o la cromatografía flash, entre otros. Para el número dos, los métodos de separación de las mezclas heterogéneas, tenemos filtración, decantación, separación magnética y sedimentación. Para el primer caso, la filtración, este es un método sencillísimo, en el cual vamos a, a través de un papel filtro y la gravedad, separar nuestros sólidos de nuestro líquido. El líquido, si, por ejemplo, fuera de no interés, quedaría, pasaría al matraz y nuestro sólido de interés quedaría en nuestro papel filtro. El número dos, la decantación. ¿Qué es la decantación? Pues es un método que consiste en la utilización, igual que la filtración, de nuestra fuerza de gravedad. Solo que aquí, por diferencias de densidad, podemos tener una separación eficiente. En el fondo va a quedar nuestro material, el cual va a poder ser separado rápidamente a través de un embudo, por ejemplo, de separación. Bien, el tercero, una separación magnética, este se da a través de un imán literal y sustancias que tengan afinidad hacia este imán. El cuarto, la sedimentación, que se parece mucho al número dos, a la decantación. La diferencia entre estos dos es que la sedimentación se da más lenta que la decantación, pero el principio es el mismo y es la gravedad. Bueno, entonces habíamos dicho que hay algunas propiedades de la materia que utiliza los métodos de separación para poder separar las sustancias. Mejor dicho, no las sustancias, las mezclas, ¿cierto? Ya sabemos que son solamente las mezclas las que pueden ser separadas por este tipo de métodos. Hay otros métodos que son químicos que hacen otras separaciones. Bueno, en este caso tenemos la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, que son dos propiedades de la materia que tienen que ver con el aumento de la temperatura. Entonces, cuando yo aumento la temperatura de un sólido, él llega hasta cierto punto y se vuelve líquido. Ese se llama la temperatura de fusión. El punto en el que esa sustancia pasa de sólido a líquido. Y la temperatura de ebullición es el punto en el que la sustancia pasa de líquido a gaseoso. Eso se va a utilizar en los métodos de separación y más adelante vamos a ver cómo. Bien, en esta gráfica podemos ver mucho más claro cómo funciona el tema de la temperatura y los cambios de estado. Entonces, a medida que yo voy aumentando la temperatura va cambiando de estado la sustancia. Si yo empiezo con una sustancia sólida, aumento la temperatura, esa sustancia se me va a volver líquida cuando llega al punto de fusión, luego sigo aumentando la temperatura y ese líquido se va a volver gaseoso, se va a vaporizar y hasta ahí llegaría el proceso. ¿Qué pasa? Este proceso también puede ser inverso, es decir, no aplicando temperatura o calor, sino disminuyéndolo, es decir, aplicando congelación o aplicando frío. Entonces, cuando yo aplico frío sobre un gas, entonces va a ocurrir un proceso inverso, es decir, que el gas se me va a volver líquido. Esto se llama condensación. Si yo aplico a un líquido frío, entonces este líquido se me va a volver sólido, y esto se llama solidificación. Bueno, entonces ya vamos a ver algunos ejercicios específicos de pruebas Ixas para que vean más o menos cuál es la estructura de estas preguntas. Entonces, en esta pregunta dice, Se analiza una muestra de la sustancia Q para determinar su punto de ebullición a una atmósfera de presión. Para ello se emplean diferentes volúmenes de esta sustancia. Los resultados se muestran a continuación. Entonces ahí nos muestran dos tablitas, ¿cierto? A partir de estos resultados, es correcto concluir que el punto de ebullición de la sustancia, dos puntos. Entonces, vamos a analizar las tablas primero. Tenemos la primera tabla de arriba que dice, El volumen en mililitros y la temperatura del punto de ebullición, es el que nos están diciendo, el punto de ebullición. Entonces, en un mililitro es 55, en 5 mililitros es 55, en 10 mililitros es 55, y en 19 mililitros es 55. Entonces ahí podemos ver que la temperatura de ebullición es constante, ¿sí? Independientemente del volumen que haya de la sustancia. Y en la segunda tablita nos muestran el punto de ebullición de la sustancia P, que es 30, y el punto de ebullición de la sustancia Q, que es 55, pero acá nos están preguntando por la sustancia Q. Entonces nos dicen, ¿qué se puede afirmar del punto de ebullición? A. Es directamente proporcional al volumen de la muestra. Directamente proporcional quiere decir que cuando éste aumenta, entonces también aumenta la temperatura, pero vemos que no, porque la temperatura es constante. No depende de la cantidad de muestra. Esa es correcta. Vamos a seguir mirando las otras. Es inversamente proporcional al volumen de la muestra. Tampoco es real, porque inversamente proporcional quiere decir que cuando una aumenta, la otra disminuye, pero esto no es real. D. Aumenta linealmente con la cantidad de muestra. Realmente a la temperatura de ebullición no le pasa nada, porque es independiente a la cantidad de muestra. Entonces la respuesta aquí sería la B. Generalmente las respuestas están en estas gráficas, en estas tablas, en la información que nos dan en el enunciado. Entonces recuerden leer muy bien. Bueno, este ejercicio nos dice, se aumenta la temperatura de una muestra de N de canol. La gráfica describe el proceso en función del tiempo a una atmósfera de presión. Nos damos cuenta en la gráfica que en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la temperatura. Y también nos dan el punto de fusión del N de canol, que está en 7 grados Celsius, y el punto de ebullición que está en 229. Y en la gráfica los podemos ver porque hay unas flechas punteadas. Nos dice entonces, de acuerdo con la gráfica, es correcto afirmar que la muestra de N de canol se encuentra completamente líquida entre... Acordémonos que se encuentra completamente líquida después del punto de fusión. Entonces, la primera opción, de T0 a T1, nos podemos dar cuenta que está por debajo del punto de fusión. Por lo tanto, está en estado sólido. En T1 a T2, se encuentra en ese paso de sólido a líquido. No está completamente líquido, sino que está en ese paso. Por lo tanto, tampoco es. La C nos dice de T2 a T3 y esa es la que sería porque va después del punto de fusión. La D que va de T4 a T5 va después del punto de ebullición, por lo tanto, estaría ya en estado gaseoso. Por lo tanto, en este caso, la respuesta es la C. Esta tercera pregunta nos dice, A continuación, se describen diferentes técnicas para la separación de mezclas. Filtración, sólido insoluble en un líquido, por ejemplo, cuando tenemos una mezcla de agua y arena. Destilación, líquidos misibles con diferentes puntos de ebullición, por ejemplo, cuando tenemos una mezcla de agua y alcohol antiséptico. Decantación con embudo de separación, líquidos inmisibles con diferentes densidades, por ejemplo, cuando tenemos una mezcla de agua y aceite de cocina. Tamizado, sólidos con diferentes tamaños de partícula, por ejemplo, cuando tenemos una mezcla de arena con piedras de diferentes tamaños. Evaporación, sólido disuelto en un líquido, por ejemplo, cuando tenemos sal o azúcar en agua. En el laboratorio se llevan a cabo las reacciones químicas en relaciones estequiométricas que representan las siguientes ecuaciones. Entonces tenemos las diferentes reacciones que nos presentan. Si se filtran los productos de la reacción 1, es muy probable que, es decir, si miramos la reacción 1, nos dice que hay una reacción entre ácido clorhídrico y hidróxido de sodio para que nos dé cloruro de sodio o sal común y agua. Es decir, que la sal, como está en estado acuoso, va a estar disuelta completamente en el agua. Entonces nos dice, A, se separe el agua por estar en estado líquido, lo cual no es correcto porque el cloruro de sodio está disuelto en el agua. B, permanezca la mezcla ya que los componentes no pueden separarse. Y efectivamente, la filtración es para separación de un sólido que no sea soluble en un líquido, pero el cloruro de sodio es soluble en el agua. Por lo tanto, esta sería la respuesta, pero vamos a continuar analizando las otras. Se separe el NaCl ya que está disuelto en el agua. Pues si está disuelto en el agua, no se va a poder separar por el método de filtración. Y la D disminuye la cantidad de NaCl disuelto en el agua. Ya hay una cantidad de Na disuelto en el agua, por lo tanto no tiene nada que ver en esta parte de la pregunta. Por lo tanto, la respuesta es la B. La última pregunta nos dice, se tiene una mezcla de dos sustancias líquidas, Z y N, las cuales se separan por destilación. La imagen que nos muestra la pregunta se refiere a un montaje para realizar una separación por destilación. La primera porción obtenida contiene un mayor porcentaje de N. De acuerdo con lo anterior, es válido afirmar que, bueno, una destilación lo que hace es alcanzar el punto de ebullición de una de las sustancias sin alcanzar este mismo punto, pero de la otra sustancia. De tal manera que la sustancia con menor punto de ebullición se va a evaporar y pasa por un condensador que enfría el gas y lo vuelve a dejar en estado líquido recogiéndolo en un Erlenmeyer. Por lo tanto, nos están diciendo que si hay un mayor porcentaje de N recogido es porque este N, esta sustancia N, va a tener el menor punto de ebullición. Mientras que la sustancia Z, al tener un punto de ebullición más alto, no se va a alcanzar y no se va a evaporar y se va a mantener en el matraz que tiene pues la mezcla. Entonces, el punto A, el punto de ebullición N es menor que el de la sustancia Z. Como lo acabo de explicar, sería esta la respuesta. Vamos a ver las siguientes. Al iniciar la separación, hay mayor cantidad de N que de Z en el matraz. Efectivamente esto pasa, pero como se hace una separación, básicamente vamos a tener N, vamos a tener mucho más N que Z. Es decir, esta respuesta también es correcta, pero es mucho más acertada la A porque se realiza la separación. No vamos a tener, digamos, dos cantidades iguales, sino que vamos a realizar esa separación. La C, el punto de fusión de N es mayor que el de la sustancia Z. Como aquí estamos hablando de destilación y del punto de ebullición, el punto de fusión no tiene nada que ver debido a que son dos sustancias líquidas y el punto de fusión se refiere cuando están las sustancias sólidas. Así que esta no puede ser. Y la D, al iniciar la separación hay mayor cantidad de Z que de N en el matraz. Como la misma pregunta nos dice, hay mayor cantidad de N, por lo tanto, esta no tiene nada que ver y la respuesta más acertada sería la A. Compañeros y compañeras, a continuación veremos algunos ejercicios de composición de la materia. Esta parte de la presentación la preparó la química Jessica Giraldo y es narrada por la doctora Sandra Ramírez. Bueno, ahora vamos a analizar una pregunta tipo ICFES que nos dice lo siguiente. La sustancia que aparece en la tabla, B, perdón, las sustancias que aparecen en la tabla se utilizan frecuentemente como fertilizantes y contribuyen a la nitrogenación del suelo. Teniendo en cuenta esta información, es válido afirmar que la sustancia que contribuye con más nitrogeno al suelo es. Antes de ver las opciones, vamos a analizar la información que nos da la tabla. Entonces, la tabla nos da cuatro sustancias con sus respectivas fórmulas. Estas sustancias son la urea, el nitrato de amonio, la guanidina y el amoníaco. Entonces, vamos a ver que para la urea... Bueno, primero, estos enunciados nos ponen un foco muy importante sobre la cantidad de nitrógeno que tiene cada una de las sustancias y eso es lo que vamos a analizar con sus fórmulas. Entonces, tenemos que para la urea hay un grupo NH2 que está entre paréntesis y tiene un subíndice 2 por fuera. Aquí, como en matemáticas, todo lo que está fuera del paréntesis nos multiplica lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, este 2 hace que tengamos dos átomos de nitrógeno y cuatro átomos de hidrógeno. Y aparte, tenemos un átomo de carbono y otro de oxígeno, ¿no? Entonces, para la urea tenemos dos átomos de nitrógeno. Para el nitrato de amonio tenemos un átomo de nitrógeno, cuatro átomos de hidrógeno, aparte, tenemos otro átomo de nitrógeno y tres átomos de oxígeno. Haciendo un balance de sus átomos de nitrógeno, encontramos digamos que tiene dos. Ahora, para la guanidina, la guanidina tiene un átomo de nitrógeno, perdón, un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno, un átomo de carbono y tenemos el caso de, que vimos en la urea, de un grupo NH2 entre paréntesis con un subíndice 2. Entonces, esto significa que dentro del paréntesis tenemos dos átomos de nitrógeno y cuatro átomos de hidrógeno. Haciendo un balance de los átomos de nitrógeno totales, tenemos a los dos átomos de nitrógeno que están adentro del paréntesis y al átomo de nitrógeno que está fuera del paréntesis para un total de tres átomos de nitrógeno para la guanidina. Y para el amoníaco, finalmente, tenemos un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. Ahora, después de haber hecho este balance, vamos a ver las opciones. En la A tenemos que la urea porque presenta dos átomos de nitrógeno y según lo que nos dice la tabla, es verdad. La urea sí presenta dos átomos de nitrógeno, pero esta no es la opción que más átomos de nitrógeno tiene. Entonces, esta opción es falsa. Ahora, si vemos la B, dice que la guanidina ya que presenta tres átomos de nitrógeno y si lo cotejamos con la información que tenemos en la tabla, es verdad. La guanidina sí es la opción que más átomos de nitrógeno aporta y aparte, es verdad que tiene tres átomos de nitrógeno por cada molécula. Entonces, esta sería la respuesta verdadera. Ahora, vamos a ver la opción C que sería el nitrato de amonio porque presenta cuatro átomos de nitrógeno por cada molécula y si vemos la fórmula del nitrato de amonio, esto es falso. El nitrato de amonio solo tiene dos átomos de nitrógeno por cada molécula. Finalizamos con la opción D que dice que el amoníaco, ya que una molécula contiene tres átomos de nitrógeno, lo que es falso, una molécula solo contiene un átomo de nitrógeno. Ahora, vamos a ver otra pregunta concerniente al mismo tema de composición de la materia y, bueno, quisiera recordarles que tanto el tema de la pregunta anterior que era fórmula química y el tema de esta pregunta que es configuración electrónica se van a profundizar en las clases. Ahorita, bueno, solo vamos a estudiar cómo el tipo de preguntas, pero habrá oportunidad de profundizar estos temas. Entonces, el enunciado de esta pregunta nos dice que un ión es una especie química que ha ganado o perdido electrones. Recordemos que los átomos están conformados por protones y neutrones, estos se encuentran en el núcleo del átomo y por electrones que se encuentran girando en algo girando alrededor de este núcleo. Y, bueno, entonces, un ión es una especie química que ha ganado o perdido electrones y por lo tanto tiene carga. La cantidad de protones y la cantidad de electrones de un átomo neutro tiene que ser igual para que este sea neutro. Cuando el átomo pierde electrones gana cargas positivas. Entonces, la configuración electrónica para un átomo neutro P con Z, o sea, número atómico es igual a 19. Este Z es igual al número de electrones que tiene este átomo. ¿No? Entonces, aquí la configuración electrónica para este átomo P neutro es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. De acuerdo con esto, la configuración electrónica más probable para el ión P más 2 es antes de pasar a las opciones vamos a analizar el enunciado. El enunciado nos pasa una configuración electrónica para un átomo neutro P, pero la pregunta es si a este átomo neutro P le quitamos dos electrones. Entonces, de esta manera puede ser el ión P2 más. Ahora vamos a ver las opciones. Bueno, si le quitamos dos electrones entonces los electrones se le empiezan a quitar desde los últimos niveles, los últimos niveles del átomo P son el 4S1 y el 3P6. Entonces, habría que quitar el electrón del 4S1 y habría que quitar un electrón del nivel 3P6. Me quedaría 3P5. Entonces, miremos a ver cuáles son las opciones que nos dan la A si analizamos los últimos dos niveles terminaría en 3P6 y en 4S2. Esa no sería la opción. De hecho, aquí me están poniendo otro electrón en el último nivel. Aquí no sería P2 más sino no P-1. Entonces, esa opción es falsa. Aquí, en la opción B, solo me están quitando un electrón de la capa S. Si consideráramos esta opción, aquí tendríamos una especie química P-1, no P-2 o P2 más. Entonces, esta opción tampoco es correcta. Ahora tenemos la opción C, donde estamos teniendo como último nivel de energía el 3P5. Esta sería la opción correcta. Ahora, si analizamos la opción D, aquí no solamente me están poniendo otro electrón sobre la capa S, sino que me están poniendo otro electrón sobre el próximo nivel de energía que sería el 3D1. Entonces, esto, bueno, aquí ya tendríamos cargas negativas, por lo tanto, esta opción no sería la opción correcta, sería la C. la C. la Cám Vargas que se la Cám Vargas en la Cám 늘 en el el que se la Cám Vargas Gracias.